Hola a todos, bienvenido a PCB Dental School. Hoy, más que un tutorial, lo que vamos a hacer es una primera impresión o una review del nuevo ZBrush Mini Core. Yo la verdad que no tengo mucha idea de trabajar con Zeta. Pues sí que he visto mucho, y hace mucho tiempo estuve trabajando con Zeta, pero he visto muchos tutoriales de cómo, sobre todo el workflow, de cómo trabaja la gente. Pero no es una herramienta que yo utilice normalmente, porque utilizo Blender para todo lo que necesito, básicamente me vale. Entonces, anoche un alumno de la escuela nos puso en el grupo de Discord, la noticia que había salido, esta nueva versión de Zeta. Bueno, y esta mañana cuando he bajado, cuando me he puesto a trabajar y eso, he entrado en la página y lo único que he hecho ha sido descargarmelo y leer un poco por encima, ver el vídeo que tiene por aquí y leer un poquito por encima. Nada más, no he hecho todavía, solamente lo he abierto para ver si se arrancaba o había algún problema, pero todavía no lo he tocado para poder trabajarlo. Entonces, lo que he pensado es hacer una primera impresión de lo que es la versión esta de ZBrush Mini Core, la impresión que me da, lo que creo que para lo que puede servir o para lo que no, y también para que lo conozcáis un poco el resto de, a la misma vez que lo voy conociendo yo, que lo podéis conocer vosotros. Y nada, simplemente eso. Entonces, os dejaré abajo en la cajita de información, el enlace para que lo podáis descargar. Y bueno, por lo que he leído y lo que he visto, básicamente esta es una versión super mini, mini low, super a muerte de Zeta. Muy, 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 muy básica. Su objetivo es la introducción a lo que es la escultura, para personas que no hayan tocado nunca, o para simplemente para entretenerte un rato y hacer cuatro bozos. Creía cuando lo vi en ZBrush Mini Core, bueno, pensaba, bueno, será un Zeta con menos opciones, pero que bueno, que sea bastante versátil. Lo que he visto así en el vídeo que ponen de demostración, lo veo súper básico, súper básico. Ahora lo probaremos, pero básicamente es un software gratuito que es más parecido a un editor para esculpir y crear piezas básicas y llevártelas luego para poder imprimir, o para poder exportar la nube jota. Vamos a ver, no sé si podemos saber aquí, ahora ya estoy, el vídeo no lo voy a poner, pero básicamente lo que tiene es que viene para poder trabajarlo y diseñar objetos, para poder exportarlo a otros programas, en formato OVJ y en un formato interesante que es una imagen en 2D, pero si la abres en el mini o la abres en ZBrush no lo reconoce como si fuese una geometría ya directamente. Tiene para prepararlo directamente para imprimir y bueno, ahora vamos a verlo directamente. Cuando lo descargamos, tenéis que estar logueado, te lleva al login de Z, te lo puedes descargar y una vez que te lo descargas, te viene el programa para arrancarlo, una guía y una serie de tutoriales que es súper, súper básico. ¿Vale? La guía, básicamente lo que te está diciendo, aquí qué tipo de programa es, te está diciendo Sculpture Pro, bueno, como aquí, qué es lo que te hace a la hora de crearte la geometría, que te tienes que loguear, la configuración que tiene de la interfaz, que ahora la vamos a ver, como veis es súper básica, muy, 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 muy básica. Los pinceles que tenemos, los atajos de teclado, para moverte, las vistas, materiales, que no son materiales en realidad, es como si estuviésemos trabajando con MatCat, en realidad no tiene gran cosa. La guardar y exportar imágenes, como decía, imágenes que en realidad son PNG, que puedes verla en 2D, pero luego te lo reconoce como si fuese en geometría, y luego las primitivas que tiene, solo te trae una esfera y un ladrillo que te da el efecto como si tuviese todo el rato ese granulado, el bloque. Y luego también tiene, para reducir la cantidad de polígonos, de 500.000 a 150.000. No sé el límite, la verdad, de cantidad de polígonos, vamos a ir haciendo una pruebecilla, pero tampoco es que, esto es lo que decía, que te prepara para exportarlo, para poder hacer luego la impresión, y poco más, ¿vale? La guía tampoco es que, no es que no se le hayan currado mucho, sino que tampoco tiene mucho más. Es que, es tan sencillo como eso. Bueno, pues, voy a coger y voy a arrancar. ZBrush Core Mini. La página de inicio, para que te logues, te están diciendo para que estos, vale, los directos de Z, para que los puedas visualizar. Vale, esto, también, bueno, creía que estaba, bueno, que te logues para que puedas compartir tu trabajo. El Splash básico no tiene nada. Vale, vamos a ver un poco la configuración que tiene la interfaz. Como hemos visto antes, comentaba, teníamos aquí arriba, para abrir proyectos y para guardar proyectos. Ahora mismo nos da igual. Luego tenemos para empezar con una esfera, esculpir, y para empezar con un bloque. Si le damos al bloque, ya nos dice que si queremos guardar, nada, empezamos con el bloque, y, o empezamos con la esfera. Algo que no sé, no sé si de alguna manera, no, me da la, me da la impresión que solo vamos a poder tener una geometría. Pero eso tampoco me gusta mucho. Entonces, básicamente, para esculpir una pieza y ya está. Bueno, luego tenemos aquí la simetría, con la X la activamos. Con la S, aumentamos el tamaño del pincel. Con la U, la intensidad, la fuerza que va a tener. La cantidad de polígonos que tenemos en la escena, para ajustarlo. Si le damos aquí, nos dice que tenemos menos de 150.000 polígonos, por lo tanto, no nos lo ajusta. Si le doy aquí a más, pues igual, 300.000, y este máximo era medio millón, sí, 500.000. Ok, esto es para exportar una imagen, esto es para exportar para impresión 3D, y ya estos son los botones para llevarte al ZBride Central y actualizar el programa y tal. En la parte izquierda, tenemos primero los pinceles, que solo tiene 8 pinceles básicos, que ahora los analizamos. Esto del color, si lo movemos por aquí, va a ser el color del material, creo, o de la visualización. Aquí tenemos para poder utilizar diferentes marcas. Vale, yo voy a dejar en este, que es el que me suele gustar. Y a la derecha tenemos para cambiar de perspectiva a ortográfica, vale, la rotación en el eje Y, en el resto de ejes, para transformación local o del mundo, me imagino. Vale, el floor grid, fit mesh, vamos a ir luego analizando un poco. Esto para movernos, para hacer el paneo, que si dejamos por encima, vale, esto el zoom, y esta para rotar alrededor. Vale, y esto para ver la geometría, que es con Shift F. Vale, pues el movimiento, a ver, vale, con Alt y botón central hacemos el paneo, con el botón central, botón derecho, perdón, con botón derecho rotamos, y con Control y botón derecho hacemos el zoom. Vale. Ok. Muy bien. Creo que si hacemos con la F, si con la F centramos, me tendré que acostumbrar un poco a los atajos, porque son diferentes, a Blender, y habíamos dicho, con la S, para aumentar el tamaño, me gustaría que en vez de tener que arrastrar, directamente, una vez que le das a la S, al moverse, agrandarse, pero bueno, aquí tenemos el tamaño, y con, esto era con la U, sí, muy distante está, entre uno y otro, pero bueno, esto con la intensidad. Vale. Vamos a ponerlo ahí, la vista frontal. Vamos a ver los pinceles. Tenemos aquí el pincel de la estándar, el clay normal. Vale. Fluido va, evidentemente. El clay bugle. Inflar. El pinch. Vale, para el pinch tendré que... Uy. Vamos a girar un poco por aquí. Vale. Si juntamos, y si no me equivoco, con mayúscula, hacemos el smooth. Vale. Luego tenemos mover. el snake hook para generar... Así hacia afuera. Nueva geometría. Vale. Vamos viendo la cantidad de polígonos que se van generando. El slab. Vale. Para hacer el contrario, será con el alt. Sí. Vale. bastante fluido. La pincelada. Y el polis. Para aplanar. Si le aumentamos la fuerza. Vamos a ponerla aquí a tope. Vale. Vale. Ok. Bueno. Más o menos. Vale. Con shift y botón derecho. Si muevo hacia arriba, ¿vale? Me cambia las orientaciones. Me va girando. Vale. Bueno. Habrá que ir acostumbrándose. Pero vale. Más o menos. Esto es todo lo que tiene. No tiene gran cosa. Mucha más cosita. Lo que voy a hacer. Va a ser lo siguiente. Voy a empezar uno nuevo. Está intentando arrastrarlo encima. Y vamos a ver si podemos modelar. No tiene. Modelar de alguna forma. No tiene. Por ejemplo. No tiene ni siquiera para enmascarar. No es que no tiene muchas cosas. Es que tiene. Bastante. Bastante básico. Bueno. Vamos a coger. Y voy a. Ir modelando algo. Y hacer como. Una especie. Una especie de. Champiñón. Un personaje que tengo por ahí. Vi un concepto el otro día. Bueno. Lo he abierto antes. Lo pongo por aquí. Para que lo veáis muy básico. Muy rápido. Es de. Bargoi. Y os pondré también el. La dirección. El enlace por aquí. Para que lo podáis. Tener en la cajita de información. Pero bueno. No sé cómo va a salir. Porque pensaba que iba a tener varias piezas. La verdad. Y iba a poder. A ver si puedo rotar. Esto. Por aquí. Vale. Pensaba que iba a poder hacer. Pues meter diferentes piezas. O que iba a tener algo. Tipo máscaras. O alguna cosa de estas. Y me parece a mí que. Uy. Tendré que acostumbrarme. Ahí. Vamos a. Suavizar. A ver. A ver. Ya os puedo ir diciendo. Que. Para una persona que empiece. Está bastante bien. Vale. Eh. Comento que está bastante bien. Más que nada. Porque. Te deja algo muy muy básico. Y muy sencillo. Lo que hace que. En si el personaje. Esto. Para ir a la zona central. A ver. Como era. Abajo. Bueno. Venga. Sí. Más fácil todavía. Eh. Para. Alguien que está empezando. Con el tema de la escultura. Pues puede estar. Puede estar interesante. Porque. No tiene. Muchas herramientas. Te ha centrado. A lo mejor. Simplemente. En darle una vueltecita. Al. A la herramienta básica. Y. Creo que puede estar. Puede estar bien. Vale. Para. Para iniciarse. También. El tema de que sea gratuito. Es. Es una ventaja. Vale. Porque. La gente. Así. No puede. No tiene por qué. Si es muy real. A lo mejor. A utilizar. Por ejemplo. Utilizar. Lentes de primera. Pues tienes que aprender. Muchas más teclas. Esto. Con cuatro teclitas. Pues. Lo veo bastante. Bastante rápido. Para poder iniciarse. Entonces. Creo que es una. Una buena opción. Para eso. Para. Alguien que quiera. Parece que no consume. Tampoco mucho. Y alguien que quiera. Empezar con el tema de la. De la. De la. De la. De la. De la escultura. Pues me parece interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que. Para alguien que ya tiene conocimiento. Lo veo. Demasiado. Demasiado. Básico. Pero bueno. Vamos a ver. Qué es lo que podemos hacer. Por aquí. Vamos a ir. También digo. Yo. Yo. Mucho tiempo. Mucho. Muchísimo. Tiempo. Sin utilizar. Nada. De. Zeta. Bueno. A lo mejor. Hay algunas cosas. Que se me pueden escapar. De. Lo que tienen. Que a lo mejor. Se configuramos. Utilizando. De otra manera. Pero ahora mismo. Por lo que. Voy viendo. No tiene. No tiene. Mucho más. De lo que os he dicho. A ver. Vamos a girarlo. La vista. Top. Con esto. Vale. Vamos a. Movernos. Aquí. Y aquí. Vale. Uff. Cuesta. Eh. Pasar de. De blender. Que trabajo. De una manera. Totalmente. Diferente. A esto. Cuesta. De primera. Vale. Voy a. Desplazar. Voy a subir esto. Que tenga. Por aquí. Y. Voy a. Bajar en tamaño. Vamos a cambiar aquí. Vamos a sacarle el brazo. Sí que me fastidia. Que no tenga. Como mínimo. Podría tener. Aunque sea. Algo para. Enmascarar. Hacerlo. Más elemental. Más básico. Pero al menos que tuviese. Algo. Vale. Vamos a. Subirlo. Ahora un poco. Vamos a sacarlo. Tampoco tiene. Para luego. Poder posarlo. Vamos a quitarle. La simetría. Madre mía. Me cuesta. La misma vida. La botonera. Vamos a largar por ahí. Vale. Vamos a. Ir ampliando. Me imagino que aquí. Podré meter una geometría. Tampoco tenemos. Lo que es el smooth. Para configurar la fuerza. Mejor aquí. Si lo hago así. Sí. Así podría. Puedo controlarlo. Pulsando el mayúscula. Y ya le cambio. Los parámetros. Bueno. Está difícil la cosa. Me imagino que todo. Es acostumbrarse. Quien entre en Blender. Me imagino que de primeras. También dirá. Uy. Esto es. El demonio. Vale. Vamos a colocarla aquí. Un poquito. Vamos a. Centrar la imagen. Vamos a meterle un poquito. Vamos a inflarlo por esta parte de dentro. Podría tener también. Podría tener también. Aunque sea. Un esconder geometría. Por algún lado. Para que pudiese trabajar solamente. Con una zona en concreto. Vale. No estoy pidiendo tampoco nada del otro mundo. Es algo realmente básico. Ya que metes una herramienta de esta. Para que la gente se acostumbre a esculpir. Que te cuesta darle. Uy. Por aquí. Darle un poquito. Para que se haga una cosilla más. Vamos a. Para meter geometría. Es que para meter geometría. Si yo me acerco. Con el inflate. No me va a meter. No me mete más geometría. Vamos a ponerlo aquí. Con el inflate no me mete. Con el. Estándar. Si me mete. Vamos a ver. Dentro de lo que cabe. Si mueve. Más o menos poco. Pero por lo menos. Puedo aumentar un poco la geometría. Me imagino que. Al bajar el tamaño del pincel. Mete más. Bueno. Es cuestión de. De ver el método. Y cogerle el truquillo. Vamos a arrastrar. Ahora esto. Vamos para abajo. No es muy agradable. Los controles. Por lo menos. Al empezar. Como estoy empezando yo. Me está costando. Como veis. Me está costando bastante. El acostumbrarme. Vamos a ver. Aquí tengo que meterle más geometría. Un poquito más. Vamos a girarlo. Vamos a girarlo. Vale. Al hacer lo más grande. Le reduzco geometría directamente. Y eso no me gusta. Vamos a meterla aquí. Y así suavizando. Uf. Estoy sudando. Estoy sudando. Para hacer esto. Tan sencillo. Y tan básico. Si tuviera los pinceles para hacer transformaciones. No sé si por aquí. Aquí ponía. No sé cómo funciona. Suena en ese eje. Para rotar. No sé si es para la vista. Me imagino. Y esto. No. Es que no sé cómo. No sé cómo va. Tampoco he buscado. No sé si alguien ha hecho ya algún tutorial. Esto o lo que sea. Pero bueno. Me da igual. Esto habíamos dicho. Que era. Primeras impresiones. Y primeras impresiones. Que están haciendo review. A muerte. Es un fastidio que no puedo meter. Tampoco más geometría. Pero bueno. Vamos a. Voy a ir detallando. Aunque sea. Algunas cosillas. Por aquí. Por arriba. También la sombra. La luz. No sé si se podría cambiar. Vamos a ver. Si pongo algo. No. La vista. Por ejemplo. No me hace. Tampoco mucha gracia. Esa sombra. Que te genera. Tan fuerte. Bueno. Vamos a probar aquí. Este pincel. Voy a hacer esta zona. De por aquí. Por el medio. A ver. Ya os puedo decir. Fluido va. No me gusta mucho. El movimiento. Me imagino que. Me imagino que. En Z. Será similar. El movimiento. Vamos a poner. El contrario. Pero no es algo. Que me esté. Emocionando. Y. Para esto. Para estar trabajando. De esta manera. No estoy seguro. Si. Si yo. Empezase. Vale. Posiblemente. Me. Recomendaría. Ponerme. Directamente. Vamos a poner aquí. Ponerme directamente. Con un programa. Como Blender. O como Z. A aprender. Vale. Vamos a meter aquí. Geometría. Vamos a ir dándole pasadita. ¿Por qué? Porque. Es que. Vale. Para hacer cuatro cositas. Está interesante. Pero muy básico. No tenemos. No tiene. Muchas herramientas. Es como un. Como un paint. Yo que sé. Demasiado básico. Lo veo demasiado básico. Me faltan muchas cosas. Y si. Tengo que empezar. Con. Esto. Pues. Bueno. Si le voy a dedicar tiempo. A aprender. Pues ya me pongo. Con. Con un programa. Con Z. O con. Blender. Y le doy una vueltecilla. Que a lo mejor. Para aprender. Z. Hace falta más. Posiblemente. A ver. Porque son. Además. La interfaz. Es bastante loca. Y. Tiene muchas más. Tiene muchas más. Opciones. Pero mejor. Blender. Blender. Para. Empezar. Con. A trabajar. Con. Blender. Creo que. Es más. Que. Sería. Más. Que suficiente. Con. Echarle. Una. Semanita. Para ver. Los. Pinceles. Como funciona. La interfaz. Del movimiento. Y. Algo así. Y. Creo que. No haría falta. Mucho más. Yo creo que. Y. Puedes conseguir. Cosas. Super. Interesantes. Con. Muy poquito. Tiempo. Vamos a subirlo un poco. El tamaño. Para inflar por ahí. Es un poco. Extraño. No sé. No me. Puede ser que. Que sí. Que luego. Te pongas a trabajar. Y. Evidentemente. En cuanto ya le pillas el truquillo. Te. Puede funcionar. Cualquier herramienta de esta. Te va a funcionar bien. ¿Vale? Porque. Es dedicarle. Tiempo. Y con el. Con las orillas que le eche. O lo que sea. Puedes hacer ya. Prácticamente cualquier cosilla. Vamos a. Ponerlo por aquí. Esto va adentro. La simetría. Vale. Lo voy a romper. Lo voy a romper. Ahí tiene un pequeño problema. No sé si es que no coge bien. La pincelada. No sé si es que hay que meterle primero las subdivisiones. Y después ya. No sé. Para hacer algunas cosillas básicas. Bueno. Puede estar. Puede ser interesante. Pero. No. No creo que. Para alguien que ya tenga conocimientos de escultura. Tenga sentido. Ni siquiera el. Ni siquiera el probarlo. A lo mejor me estoy equivocando. Luego a lo mejor llega y. Y tiene muchas más utilidades de las que yo estoy viendo. Pero en principio. Sinceramente. Y encima. El tema del. Del viewport. No me hace. La visualización. No me hace mucha gracia. Como está trabajado. Posiblemente. La intención que tenga. Sea. Eso. Solamente para. Estudiantes. Y lo vendan como. Da el primer paso. Fijaros que es gratis. Bueno. No sé. No me. No creo que. Me esté aportando gran cosa. Para ser gratis. Porque sea gratis. Y no lo tengo que. No tengo por qué. Utilizarlo. No. No sé. No me. No me ha convencido. Bueno. Tengo esto básico. Vamos a ver ahora. En guardar proyecto. Como. Vamos a ver. Si lo ponemos. Bueno. Tengo aquí esto. De pato favor. Da igual. Y el proyecto. Se puede guardar. Como lo hemos dicho. En GIF. En PNG. Y en el formato de Z. Vamos a ver si exportamos. Y esto nos lo va a exportar. En OBJ. Vale. Pues vamos a ponerlo ahí. Y ahora vamos a coger y vamos a abrir. Blender. Voy a traerme. Voy a traerme. A ver. Si lo consigo. Importar. OBJ. Vamos a irnos. Aquí. Y me traigo. A ver con el tamaño me lo trae. Me lo trae como siempre. Gigante. Vale. Bueno. Pues esto es lo que hemos hecho. Con el. Con nuestro personaje. Con el. Nuevo. ZBrush Core Mini. He tardado unos 30 minutos más o menos o 20 y tantos minutos en hacer esto. Y ahora me vuelvo loco con los controles porque estoy intentando hacer. Movimiento como si estuviese en Z. En Z Core. A ver. Si nos ha obtenido esto. Lo primero. Fijaros el cambio que tiene de la visualización. Bueno. Muchísimo mejor. El cambio de iluminación que tiene con el Mad Cat siendo algo muy similar. Entonces eso creo que lo deberían de cambiar. Y si ya entramos aquí. Pues bueno. Con la nueva versión que está en la 2.83. Pues más o menos podemos hacer rápidamente. Uy. Será posible que ahora no sé trabajar con Blender. Para media hora que he estado. Bueno. Aquí podríamos. Vamos a quitarle esto. Y directamente. La idea. Sería cambiarle aquí. A lo mejor esto. Vale. Poder posarlo. Esto igual. Esto lo que pasa es. Que al no utilizar. Ahí. Vale. Esto lo podemos acercar. Esto un poquito más adelante. No estoy utilizando ahora mismo. El pincel de las máscaras. Para poder moverlo. Pero. Si utilizasen las máscaras. Pintasen por aquí las máscaras. Podría limitarlo para hacer con FK. Vale. Súper sencillo. Y podemos posarlo. Está súper cañero. Y toda esta parte de por aquí. Ya la podemos trabajar. La podríamos trabajar muchísimo más. Más rápido. Pero bueno. No me. A ver. Para terminar. Y algo ya. Que llevo casi 40 minutos. Para ver un programita. Chiquitito. Me gusta. Puedo decir. Que. Sí. Para algo. Muy básico. Incluso. Incluso. Veo útil. Si estudiásemos. Por ejemplo. Molaría tenerlo en una tableta. Que fuese compatible. Para poder utilizarlo en tableta. Pero para algo muy básico. Alguien que a lo mejor. Está empezando. Que quiera probar. Y darle. A cuatro botoncitos. Para crear algo de geometría. Y hacer algo muy sencillo. Que diga. Vale. Mi primer paso en escultura. Ya lo he dado. Y me mola. Vale. Que puedo dedicarme a esto. Voy a investigar un poquito más. Pero. Si ya tenéis algo de conocimiento. Incluso. Conocéis algo de Z. O algo de Blender. Creo que. Es mejor tirarse ya directamente. Por Blender. O por Z. Vale. El normal. Evidentemente. Al ser gratuito. Por los de Z. No tienen que pagar la licencia. Y pensar a lo mejor de otra manera. Pero. Es que no te trae. Es que no trae nada. Es súper básico. Es súper básico. Yo espero que. Traigan alguna cosita más. Porque es que no tenemos ni siquiera aquí. Vale. Sí. Venga. Los colores. Pero esto no es para. No pinto ni siquiera. No pintamos ni siquiera. Verde Spain. O sea. No podemos pintar nada. No sé. En definitiva. Buena iniciativa por Z. Yo creo que es más comercial que otra cosa. Para intentar abrir el mercado para la gente más joven. Pero. Funcional. Demasiado básico. No sé. Tendré que mirar más para ver qué es lo que quieren vender realmente con esto. Pero. Yo voto si tenéis conocimiento de Blender o de Z. O tenéis un poquito más de tiempo para dedicarle. Dedicarle un poquito más a Blender. Que para hacer lo que hacéis aquí. Lo hacéis en Blender. Pero mil millones de veces más. Y muchísimo mejor. ¿Vale? Bueno chicas. Espero que os haya gustado. O sea. Si es así. Dadle a like. Compartid el vídeo. Suscribiros al canal. Y por último. Si queréis uniros y ser miembros del canal de YouTube. Tenéis ahí el botoncito de unirse. Y aquí arriba os dejo también un enlace para que podáis verlo. ¿Ok? Pues nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.